Cuba Información Este 6 de mayo se celebraba en Barcelona el cuarto encuentro de cubanas, cubanos, residentes en el Estado español la inmigración patriótica, revolucionaria que sigue denunciando el bloqueo a su país que sigue solidarizándose con los logros sociales de su país que sigue defendiendo que en Europa la Unión Europea tenía que haber derogado hace muchos años su posición común contra Cuba y allí en Barcelona se celebró precisamente que la Unión Europea finalmente haya tenido que doblar la rodilla ante la dignidad del gobierno cubano en todos estos años y finalmente van a derogar la posición común Bueno, pues ahí estuvo un equipo de Cuba Información no solamente grabando, publicando un excelente reportaje en vídeo sino también estuvo presente nuestro compañero Lázaro Oramas en una de las mesas titulada La revolución en la inmigración cubana donde denunciaba una vez más la utilización por parte de los grandes medios de comunicación aquí en el Estado español pero es una tónica en otros países de pintar a toda aquella persona que ha salido de Cuba por diferentes motivos económicos, familiares y otro tipo como, entre comillas, exiliados vamos a conversar sobre matrices mediáticas en torno a la inmigración y luego hablaremos también de la inmigración colombiana Buenas noches, Lázaro Sí, buenas noches nuevamente efectivamente se celebró un maravilloso cuarto encuentro de cubanos de asociaciones de cubanos residentes en el Estado español que agrupa la FACRE, por las siglas y ahí se patentizó nuevamente el carácter patriótico, firme, poderoso de los cubanos y cubanas que residen en el Estado español y que están participando, militando en las distintas asociaciones de apoyo patriótico a la revolución cubana y al proyecto socialista que nos hemos dado los cubanos hay que decir ante todo o trasladar una cálida felicitación a los organizadores a la asociación José Martí de Cataluña a esos maravillosos compañeros y compañeros que hicieron un extraordinario trabajo hay que mencionar a Ana Posadalí esa cubana militante, aguerrida, combatiente que dio mucha energía a ellos a Adel Pereira, a Gustavo Gustavo de la Torre Gustavo de la Torre, a Salva en fin, un grupo de compañeros y compañeros realmente que han puesto lo mejor de sí para en la organización y también en el aporte en las mesas, en el apoyo logístico un evento de esta característica, un evento estatal pues lleva, implica recursos, esfuerzos y de verdad que lo hicieron maravillosamente bien muy bien organizado, los tiempos y todo y vimos allí también, bueno, personas nuevas indudablemente que se van sumando y el, digamos, el eje de estos encuentros es seguir articulando coordinando las actividades de cada asociación en favor de proyectos que apoyen que sigan apoyando a la revolución cubana al pueblo cubano y también cuestiones fundamentales como es en este periodo, en esta etapa exigir el desmantelamiento de la política criminal de bloqueo económico financiero y comercial que está vigente todavía hay que recordarlo por parte de los Estados Unidos hacia Cuba y la devolución del territorio legalmente ocupado de la base naval de Guantánamo es un escenario donde se confraterniza donde se aunan esfuerzos también se habla del trabajo desarrollado por las distintas asociaciones durante el año y bueno, también hay que agradecer el apoyo y presencia de los cónsules en este evento y el embajador nuestro el embajador de Cuba Eugenio Martínez Enrique que estuvo presente también y bueno, aquí está la... es un escenario realmente importante donde se demuestra una vez más se demuestra y se desmorona esas campañas sistemáticas de manipulación y desinformación de la gran prensa sobre todo del Estado español y también de otros escenarios de otros lugares donde etiquetan a la emigración cubana de apátrida al decir que son exiliados políticos que escapan, que huyen todos esos clichés que han repetido durante tantos años pues queda una vez más demostrado y demolido con la participación enérgica entusiasta de decenas y cientos de cubanos y cubanas patrióticos que quieren a Cuba que quieren a su patria que quieren a la revolución y la defiende hasta las últimas consecuencias aquí hablamos sobre el papel que corresponde ahora de divulgar más de ser una permanente voz contra esta... precisamente contra esta manipulación donde todavía hoy se sigue con esa campaña que es parte de la guerra mediática contra Cuba de hacer aparecer ante la opinión pública que todo cubano que sale por circunstancias diversas del país pues está contra el proyecto revolucionario y socialista cubano contra la dirección del partido y el gobierno es decir que lo pretenden vaciar a las cubanas y cubanos de toda... incluso del alma patriótica que está en cada uno de los cubanos y cubanas y etiquetarlo de forma... o sea, políticamente para ponerlo en contra de lo que somos y en definitiva lo que vemos en cada encuentro y ahora quedó muy claro es que hay una energía una fuerza patriótica con la cual cuenta la revolución cubana incluso el gobierno cubano y el pueblo cubano es una fuerza más en la lucha por mantener los logros de la revolución y seguir construyendo seguir avanzando y mantener la independencia soberanía y dignidad de la patria es algo que está ocurriendo ahora con el caso de muchos venezolanos y venezolanas que llegan al Estado español incluso acceden es curioso que se le niegue el derecho de asilo a personas que huyen de guerras como la de Siria y otros lugares y se le dé el refugio a algunos verdaderos sinvergüenzas que se hacen pasar por refugiados y por perseguidos en este caso de nacionalidad venezolana y es también vergonzoso que personas que han sido perseguidas realmente en países como Colombia tengan dificultades para conseguir una protección en el caso de Colombia donde indudablemente hay una emigración económica o ha habido importante pero también ha habido un exilio político que ha sido y que es invisibilizado por estos medios de comunicación y bueno Jorge es una de las una de las representantes de este exilio que ahora además trata de organizarse en diferentes lugares del mundo por ejemplo en Europa pero que en los medios de comunicación muchas veces pues pasa desapercibido ¿no? Sí, José es un tema perdón es un tema muy complicado porque verdaderamente existe una reciprocidad política en el sentido de que la derecha se solidariza contra se solidariza con sus con su gente ¿no? y vemos que el gobierno del Estado español pues automáticamente si viene de Cuba o viene de Venezuela pues le reconoce el estatus de refugio político en cambio tenemos compañeros y compañeras que están durando alrededor de cinco años tres años en que no se le reconozca su estatus político cuando han asesinado a su compañero a compañeras a sus hermanos padres hijos en Colombia bajo el asedio del paramilitarismo colombiano y de las fuerzas del Estado también y que después son revictimizados ¿no? en países de la Unión Europea ¿no? y es un tema que bueno que para nosotros es muy asombroso de que verdaderamente esta lo que denominan algunos analistas internacionales lo de la arquitectura de la impunidad verdaderamente sigue intacto frente a la acción de los estados cómplices de esos mercenarios y eso lo vemos también con países africanos que la Unión Europea pues voltea los ojos hacia atrás cuando cuando estos mercenarios atentan contra movimientos sociales y políticos en África y también en América Latina ¿no? entonces en el caso colombiano por ejemplo se presentó una situación muy compleja que fue la operación Europa y un tema que afectó tanto a la inmigración económica como a la inmigración política ¿y por qué? porque el Estado colombiano en el momento de Álvaro Uribe Vélez en la candidatura de Álvaro Uribe Vélez en el periodo de Álvaro Uribe Vélez adelantó una operación de contraespionaje para localizar y ponerle nombre directamente a aquellos refugiados y refugiadas políticas que estaban haciendo solidaridad internacional y sobre todo que estaban denunciando la paramilitarización del Estado con Uribe y también la relación que tienen estos grupos paramilitares con grandes multinacionales del Estado español y de otros países de la Unión Europea entonces esta situación se salió de las manos en el sentido de que interceptaron a líderes de izquierda de países como Bélgica del Estado español de Alemania de Inglaterra y que también interceptaron a inmigrantes económicos que estaban pues articulados en organizaciones sociales y políticas de la Unión Europea y que solamente pues hacían actividades culturales y tal y que se vieron afectados bajo esta operación eso quedó en la extrema impunidad y sigue quedando en la extrema impunidad porque hay una reciprocidad de los Estados para brindar suministro de información para aquellos exiliados que también les deniegan la participación política en el país de acogida incluso también los revictimizan y los tienen como fichados como sería vulgarmente los tienen fichados y saben dónde trabajan qué hacen cuánto es su salario cuáles sus actividades cuáles son sus relaciones políticas y sociales y que verdaderamente ponen en peligro la integridad física y política y social de estos con nacionales que se encuentran fuera del territorio colombiano esperemos que también bueno estas estas organizaciones de exiliados puedan seguir fortaleciéndose y puedan en medio de ese asedio del estado colombiano y del paramilitarismo puedan seguir organizándose y emitiendo desde aquí voces contestatarias frente a esa represión sistemática bueno decir por último que en este cuarto encuentro de cubanos residentes en España que se celebraba en Barcelona hace unos días en el taller soberanía e identidad nacional también se repetía se reforzaba el mensaje de que la cultura cubana tan rica tan variada realmente una seña de identidad de Cuba en el mundo es una forma también de reivindicar la soberanía nacional y también de hacer política en favor de esta soberanía y de la propia revolución cubana ahí Ana Posada Lee que es la presidenta de la asociación de cubanos en Cataluña José Martí decía la cultura también es política y que todos debemos convertirnos en militantes culturales por Cuba porque realmente así seremos militantes realmente en defensa de nuestra patria